Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. 1'53 minutos, François Congosto. Vamos a abrir ya la agenda de fin de semana para encontrar planes de ocio, cultura y tiempo libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. Bueno, pues me he dedicado estos últimos minutos a completar una agenda de ocio en el norte de Madrid que, por cierto, se ve afectada por el hecho de que este fin de semana se celebre las fiestas de la Comunidad de Madrid, fiestas del 2 de mayo, y bueno, pues algunos municipios hayan dado vacaciones a los trabajadores de centros del teatro municipal, por ejemplo, por lo tanto, hay menos actuaciones de las que hay otros fines de semana. ¿Qué te parece que comencemos por Alcobendas, Sonia? Venga, vamos a Alcobendas, donde creo que hay concierto por el 2 de mayo. Sí, efectivamente, además dos conciertos muy diferentes. En realidad son tres. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del concierto del 2 de mayo del próximo domingo en el Parque de Asturias a las 12 y media que ofrece la banda municipal de música que va a tener un repertorio muy madrileño. Estamos hablando de, por ejemplo, pasodobles, números de zarzuela y también algunos números de mambo o de otros estilos latinos para hacernos mover en nuestras sillas, ¿no?, si nos acercamos. Por otro lado, ese mismo día, el domingo, tenemos uno o dos conciertos de la Sesión Vermouth, que recordamos es un programa que organiza la Comunidad de Madrid y que realiza recitales en diferentes puntos de la geografía madrileña. En este caso, este domingo van a estar a las 12 y media y a las 2 de la tarde en el Jardín de la Vega dos grupos de música muy diferentes a la banda municipal de música de la que te contaba anteriormente. Por un lado, a las 12 y media estará Aiko, que es una banda de punk rock, y a las 2 de la tarde estará Lisa Simpson, que es un grupo que hace punk pop con canciones divertidas y reivindicativas. En todos los casos, los conciertos son gratuitos, la entrada es libre hasta completar aforo y habrá que cumplir, obviamente, con las medidas de protección y seguridad contra la COVID-19. Y si no, vamos a estar en Sebastián de los Reyes. Este municipio celebra su aniversario de fundación, aunque también lo primero es hablar del concierto que va a ofrecer esta misma tarde Manuel Luna y Brenna la Música. Sí, este concierto está incluido dentro del ciclo Los Vines de la Tradición, dedicada a la música tradicional, y normalmente suelen ser conciertos. Pero en esta ocasión, este viernes 30 de abril, a las 6 y media, antes del concierto, tenemos una entrevista en directo con Manuel Luna, que recordamos es antropólogo, investigador, músico profesional, editor y productor musical, además de etnomusicólogo. Después de esa conferencia, pues va a tener lugar el concierto a las 8 en el centro de formación. Y en cuanto a la programación con motivo del aniversario de la Fundación de Sanse, que recordamos va a tener diferentes actividades el 1 y 2 de mayo, pues tenemos que decir que están, digamos, dirigidas a los ciudadanos empadronados, que pueden apuntarse a las mismas hasta hoy, en el teléfono 916238190, y que incluyen, por ejemplo, Mayana, un espectáculo infantil, Toys, un misterio de juguetes, o bien la actuación ya a las 8 y media de Fran Valenzuela, que canta por Alejandro Sanz. Luego ya el domingo tenemos una ofrenda floral, y a la 1 de la tarde, el acto institucional de la Fundación de San Sebastián de los Reyes, con la actuación de la Banda Municipal de Música, que incluye una serie de homenajes a vecinos y vecinas, que se han destacado por su actuación profesional, cultural o social. Y nos vamos a Tres Cantos, donde arrancan ya el mes de la familia, el mes de mayo, y lo hace con talleres, por ejemplo, este fin de semana. Sí, tenemos mañana sábado Volando Cometas, el domingo 2 de mayo, que se puede hacer un mural de aves y pájaros en la nube, y también tenemos el próximo lunes 3 de mayo un taller, que se titula Huesos de Dinosaurio. En todos los casos son en el aula de medio ambiente de las vaquerizas, y están enfocados sobre todo a un público infantil. También en Colmenar Viejo comienza la edición del City Nature Challenge 2021. Que podemos decir que es un biomaratón de biodiversidad, donde nos invitan a los ciudadanos a que, por ejemplo, hagamos fotos de cualquier animal, vegetal, hongo o evidencia de vida, hablamos de esqueletos, plumas, o también podemos hacer grabaciones de audio, ¿no? Todo esto lo subimos a Innaturalis, que recordamos tiene una app de hoy, hasta el 3 de mayo, y con eso vamos a ayudar a los científicos a saber cuáles son las especies animales que viven en nuestra zona. Soto del Real, participa Colmenar Viejo, pero también Tres Cantos, Soto del Real o Guadalix de la Sierra, entre otros municipios serranos. Soto del Real, empieza Soto Güeña. Sí, tenemos este fin de semana de inicio de esta actividad, y aunque todas las actividades ya tienen cubiertas sus plazas, tenemos, por ejemplo, la oportunidad de participar en un rally fotográfico que tiene lugar el próximo domingo, un concurso de fotografía. También, por otro lado, tenemos en el Centro de Art y Turismo de Soto del Real, la proyección de la película infantil Tony Jerry, que va a ser tanto hoy viernes como el sábado y el domingo. En Miraflores de la Sierra, derby futbolístico. Sí, el campo de fútbol municipal, la de silla de Guadalix de la Sierra, coge el primer torneo quintos de fútbol, que tiene lugar mañana, sábado y el domingo, y que va a enfrentar a equipos de Miraflores y de Guadalix. Lo digo por si alguno tiene que acercarse por allí, ¿no? Bueno, pues es una actividad deportiva del fin de semana en este municipio serrano. También en Guadalix encontramos Mercadillo Medieval hasta el 3 de mayo, en el patio de la Biblioteca José Manuel Fraile Gil. Y el concurso de fotografía, en mi rincón favorito, de Guadalix. Tienen toda la información en info arroba guadalixdelasierra.com para participar con esa perspectiva. Y en Manzanares el Real Excursiones Juveniles Pedriceras. Estas serán el 1 de mayo a las 9 de la mañana y con la senda ecológica por la Pedriza Ruta en Familia el 2 de mayo. Toda la información en la web municipal. François Congosto, nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Y a todos nuestros oyentes, también adiós. Nos marchamos. Que tengan un feliz fin de semana. Volveremos a escucharnos el martes 4 de mayo, Día de Elecciones.